¿Para qué? Dios se lo paga usted, asincioso. Ay, qué tontería. Nada tiene que pagarme. Si yo lo hacía por gusto, no tiene nada de particular. Ay, qué alto está esto. Y sin embargo, es muy bajo para usted. Ay, qué tontería. Ay, qué tontería. Espe. No le escucho. Espe. Espérame, tiende. Vaya diarmos. ¿No está tan mentira? Ah, no. Yo creía. ¿Qué? No sé. No sé. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Parece mentira. ¿Quién lo iba a creer? ¿Está usted suspirando? ¿Se suspirando? ¿Quién era? ¿Es que iba a decirla? ¿Por qué? No sé. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!